Y por fin, ahí tiene el tren suburbano, don Mario. Hasta que lo hizo el gobierno federal. Pero no nada más el tren, don Mario. Amplió cuatro carriles en los tramos de Escoco-Calculalta, Jorobastula, Libramiento-Teoloyucan, San Bernardino-Chapingo y Toluca-Ciudad-Altamirano. Y construye muchos tramos carreteros y puentes más. ¿De verdad? ¿Y todo lo está haciendo el gobierno federal aquí en el Estado de México? En todos los estados del país. Con el programa de infraestructura más grande de la historia, impulsamos la economía y generamos empleo. Eso es vivir mejor. Gobierno Federal.